¡Suscríbete al canal! No pasa nada, gente. No pasa nada porque esta serie sigue muy a tope, ¿vale? Y además, bueno, intentaré traeros próximamente más episodios de más de seguido, me refiero. Porque, bueno, ya sabéis que un survival, pues, requiere bastante más tiempo que las demás series, ¿vale? Pero con diferencia, además. Y, bueno, últimamente estoy muy a tope con el trabajo y, bueno, no puedo traeros tantos episodios como yo querría, ¿vale? Porque no me gusta un episodio de 20 minutos así sin cortar, haciendo cualquier cosa y ya está, ¿no? Que quiero traer un episodio, pues, que haya contenido, que aprendamos todos y tal. Y, claro, eso requiere de tiempo. Entonces, quiero haceros una propuesta antes de empezar, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy. Y es la siguiente. Quiero empezar a decorar ya la base. Sí, van a venirse episodios de decoración. Pero no tengo ni idea, no se me ocurre ninguna idea. Y mira que he estado pensando, ¿eh? Sobre qué hacer con esta base, ¿vale? Tenía alguna idea en mente, pero es que, no lo sé, esto... Olvidad de esta decoración, que esto parece de Navidad. Dios mío. Es horrible, es horrible. Entonces, no sé realmente cómo hacerlo. O sea que, por favor, ayudadme, ayudadme. Puedenme en los comentarios ideas sobre cómo hacer o qué estilo tomará la base. Yo, teniendo un estilo en mente, supongo que tiraré como buenamente pueda, ¿vale? Tengo pensado algún tipo de base de nieve, ¿no? Ya que estamos en la nieve. Un poco rara, pero bueno. O todo lo contrario. Una base maligna, ¿vale? De materiales del Nether y con lava. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, Dios mío. Pero lo que sí sé es que depende de lo que hagamos. Quiero que tenga hielo compacto, tío. Quiero que tenga hielo compacto, ¿sabéis? Como un poco de contraste. No sé. Imaginar lava y hielo compacto. No sé. Ideas locas que se le pasan por la mente. Pero como no sé corar, pues no sé llevarlas a cabo. Pues esto sí es lo que hay, ¿vale? Imaginar y soñar es gratis. Bueno, avances que está haciendo. El único avanzado ha sido con esto. Bueno, aquí me ha explotado un creeper. Hay cosas que pasan. Bueno, uno que viene para acá y otro que viene para allá. El otro que viene para allá, evidentemente, pues no lo he completado demasiado. Lo que sí que he hecho es que he conectado este con este de aquí. ¿Y cómo lo he hecho? Pues bueno, mirad, vamos a verlo enseguida. Vamos a verlo enseguida. Vamos a coger la balonetilla. Vale. Hacemos así. Hacemos ahí. Así. Perfecto. Y cuando lleguemos por aquí. Vamos a poner la balonetilla aquí. Vale. Se queda aquí. Gracias a que este módulo final es distinto, ¿vale? ¿Veis que es distinto? En vez de tener tres bloques de lane, tiene uno al lado del pistón y va así de esta forma. Esto lo que hace es que no se quede en un reloj constante, ¿vale? Y no de follón, ¿vale? Que se quede aquí la baloneta y ya está. Entonces, cuando nosotros estuvieramos montados, pues simplemente la daremos hacia adelante y nos quedaremos aquí, ¿vale? Y preparada para mandarla. Vale. Bueno, ahora vais a ver el problema del que os digo. Mirad. Se habrá quedado en reloj. ¿Vale? Este es el problema. Se quedaría así y como que no queremos que se quede así, ¿vale? Lo rompemos y volvemos a poner esto, tío. Es horrible, es horrible. Es una de las pegas de este circuito, pero bueno, ya veis que se puede solucionar enseguida. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Pues bueno, en este episodio... En este episodio vamos a hacer cosas muy sensuales relacionadas con temas de granja de guardianes. Efectivamente, para el que me esté preguntando... ¿Y la granja de madera aquí? ¿La granja de madera? Estoy avanzándola poco a poco fuera de cámara y me estoy equivocando muchas veces porque siempre hay algo, ¿sabéis? Algo que he hecho mal y falla. Y me da mucha rabia, me da mucha rabia. Estoy intentando terminarla. Solamente hago un directillo terminando la granja de madera, ¿vale? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues evidentemente a la granja de guardianes. Pues nada, ya estamos por aquí, ¿vale? Madre mía. Madre mía. Vamos a enseñar... Porque me voy a preguntar, ¿por qué se está haciendo aquí? Si dijiste que esto todavía le ha faltado, ¿vale? O sea, falta bastante para que empecemos con esta granja. Pero quiero dejar los preparativos para cuando empecemos, pues que se nos haga mucho más fácil. De todas formas, cuando empecemos, pues os recordaré, os recordaré las características que tenemos que tener en cuenta. Para empezar a hacer esta granjita, ¿vale? Eh, ¿dónde...? Vaya, no tengo... No tengo bloques de hierro. Vaya, ¡qué casualidad! Bueno, cogemos una estat de arena y os lo enseño así, ¿vale? Eh, vamos a escoger... Menos más que tengo aquí potencias de respiración. De mi ciudad no quiero para nada. A ver, estamos más potencias de respiración y os voy a enseñar, ¿vale? Porque la primera pregunta que se plantea hacer una granja de guardianes es la siguiente. ¿Cómo demonios vacío toda esta agua? Y la segunda es... ¿Cuánta tengo que vaciar? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el radio que debo tener en cuenta para poder vaciar o no? Mirad, aquí tenemos la granjita de guardianes que, por cierto, veo también gracias al casco con afiliada acuática que me lo he puesto. ¿No podéis tomar una poción de división nocturna, verdad? Espérate un momento, voy a subir un... No, 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 no me doy cuenta si tenía o no. Creo que no, ¿verdad? Eh, hola, amigo. No tengo poción de división nocturna, pues lo siento, gente, por lo que hay. Por lo que hay. A ver, vamos a bajar por aquí. Además, creo que se ve bastante mejor así, ¿eh? Bueno, a ver, el primero que tenemos que tener en cuenta son las esquinas del templo. Como veis, el templo es cuadrado, ¿vale? Y aquí están las esquinas, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tenemos...? ¿Cuál es el rango? Evidentemente, la hitbox de esto, la bounding box, es cuadrada. Y lo que tenemos que hacer es dejar, ¿vale? Eh, en la esquina, uno y dos. ¿Vale? Eh, ¿cómo que uno y dos? Pues mirad, eh, aquí pueden spawnear, ¿vale? Vamos a... Ah, sí, menos mal, me he metido la pala. ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a quitar este y este, ¿vale? Hoy nos llevamos dos y el tercero es el que definitivamente se quedará aquí, ¿vale? Os voy a marcar, voy a subir hacia arriba. Así, así, así. Menos mal que tengo aquí la acuática. Vale, que por algún motivo, para adelante va súper rápido, pero para arriba y para abajo, vas lento que te cagas. A ver, eh, tenemos que, eh... Cuidadín, guardián, que vamos a tener la fiesta en par, ¿eh? Tenemos que, eh... Tener en cuenta que puede haber la posibilidad, y es muy probable, con la suerte que tengo, que este templo de guardianes no tenga esponjas, ¿vale? Entonces, si no tienes esponjas, ¿qué debéis hacer? Uno, o buscar otro templo de guardianes que tenga esponjas, ¿vale? O porque si no estáis muy jodidos. O dos, hacer lo que yo voy a hacer, ¿vale? Porque yo voy a hacer un... Una especie de vaciado de... 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 De agua que... Que os vais a cagar con lo... Con lo... Con lo... Molón que es. Eh, mucha gente divide en secciones el templo de guardianes y pone arena. ¿Para qué? Para quitar el agua, ¿vale? Hay muchísimas formas de poner la arena, de hacer estructuras, De dividir esto en secciones. Hay gente que se limpia el templo entero antes de vaciar nada. Hay gente que lo vacía directamente sin quitar el templo y el templo se queda lleno de agua. Yo que sé. O que vacía primero el templo de agua y luego afuera. Bueno, hay... ¡Buh! Hay dos opciones, pero que no os puedo imaginar, ¿eh? Entonces, ¿qué opción vamos a hacer nosotros? Pues la opción de ninguna de ellas. La opción que vamos a hacer es súper chachi. En un principio parece que puede costar más que todo esto que yo estoy diciendo, pero nada más lejos de la realidad, ¿vale? Es mucho más cómodo, mucho más fácil y sobre todo si tenéis una granja de brujas mucho más barato. Vamos, os ahorráis un huevo de tiempo. Os lo digo yo, ¿eh? Vamos a ver si lo dejan en paz. Por favor, como odio a los guardianes, en serio. Los odio con toda mi almita. Con toda mi almita. Entonces, hacemos aquí, hacemos cuatro puntos, cuatro vértices, para formar un cuadradito. Y simplemente este cuadrado va a ser orientativo, ¿vale? Que no es que este cuadrado yo no me voy a hacer nada. A lo mejor pongo aquí unos bordecitos de cristal para saber hasta dónde llega, ¿vale? Y ya está. Entonces, tiene bastante potra al colocar eso ahí. Me pensaba que lo había colocado dentro. Vamos a alejarnos un poquito porque aquí hay bastantes spawneados. Hay que tener cuidado porque esta granja es muy peligrosa de hacer y os explico. Ahora mismo, tal y como está el templo de guardianes, es totalmente inofensivo, ¿vale? Ahora es cuando me matan. Uno, dos y tres. ¿Por qué es totalmente inofensivo? Porque los guardianes, cuanto más agua tengan, ¿vale? Cuanto más agua tengan, menos probabilidad hay de que te spawneen cerca. Esto lo quiero explicar, ¿vale? La bonding box de los guardianes es toda esta de aquí, ¿vale? Si toda está llena de agua, se llenará enseguida y habrá un montón de sitio para que se puedan exponer los guardianes, ¿vale? Entonces, el problema de esta granja es que... Imaginad que hay poca agua, ¿vale? Pues diréis, pues poder spawnearán mucho menos y será mucho menos peligrosa. ¡Mentira! Porque esta granja da igual el agua que tenga. Va a spawnear los mismos guardianes igual de rápido, ¿vale? O sea, no exactamente igual, ni habrá tantos guardianes. Pero en esa poca agua se va a formar una fiesta, ¿sabéis? Entonces, cuanto más vaciéis, más peligroso será para vosotros. O sea, imaginais que tenéis un cuadrado... Imaginais que vaciéis todo afuera y lo de dentro de la granja de guardianes sigue con agua. Pues meteos dentro, meteos dentro y ya veréis que fiesta y montad ahí. O sea, todos los guardianes que no han podido spawnear fuera, lo están haciendo dentro. Entonces se está montando un fiestorro, gente, una cosa. Y además que al no haber calamares, no le hacen focus a ellos y van a por vosotros, ¿vale? ¿Qué pasan de los calamares? ¿Por qué no hay? Bueno, ya tenemos marcadas las cuatro esquinas. Y voy a quemar toda esta arena, gente. Tengo... no tengo... No, no me he traído cobble. Ay, Dios mío, gente, no vengo preparado. Péguenme, péguenme. Bueno, es igual. Viene aquí preparado, o sea, no me he traído más materiales. Solo esta arena y ya está. Pero bueno, os lo voy a explicar igualmente. A ver... Nosotros, como esto es un survival de restones, nosotros vamos a vaciarlo, evidentemente, con restones. Con una máquina de restones que la verdad es que me mola bastante. Hay muchas máquinas de estas, ¿vale? Básicamente son... ¿Cómo se le llama esta modalidad de la restones? Se llama slime stone, creo que se llama. Bueno, son básicamente construcciones de restones basadas en slime blocks, ¿vale? Máquinas voladoras, misiles teledirigidos... Bueno, un montón de cosas que, bueno, es que está llenito de slime todo, básicamente. Son como motores que van hacia adelante. Entonces, un señor muy majete, ¿vale? Hay un montón de diseños de esto, pero yo he elegido este porque me gusta bastante. Es del señor Ground 15, que lo tendréis en la descripción. Y, básicamente, ha hecho una máquina limpia a océanos. ¿Esto qué significa? Que lo único que tendremos que hacer es quitar el monumento, ¿vale? Que se hace muy fácil. Ahora que no tenemos pico... Fática al minar, me refiero. Se va a hacer súper fácil. Y me tengo que tener un beacon de prisa, un beacon de resistencia... Me tengo que tener un beacon de 4, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es quitar todo, ¿vale? Da igual las lámparas y todo. No hace falta que veáis sin touch. Que en esta granja vais a tener de sobra de todo, ¿vale? O sea que, bueno, lo único que se tiene que hacer es quitar todo el monumento. Que parece más complicado de lo que es, pero ya os digo que no. Es súper fácil. Y lo siguiente es fabricar la máquina limpia a océanos. Que supongo que lo haremos de aquí hacia allá. Lo bueno de esta máquina... Os voy a poner aquí un vídeo. Para que lo veáis, del señor Grown. Es que tú la construyes en un lateral totalmente a salvo. Porque la construyes fuera de la granja de guardianes. Es súper easy, ¿vale? No hace falta construirla aquí. La construye ahí, a 50 bloques. Y la máquina va a seguir para adelante, todo lo que os queráis, ¿eh? No va a haber problema. Entonces, lo bueno que es que vamos a poder no solo vaciar esto. Sino todo lo que hay alrededor. Va a molar un montón, gente. Y lo único que hace falta, pues bueno. Bueno, es mucha redstone, bloques de redstone, bloques de line, pistones pegajosos. Bueno, pistones pegajosos no. Algún pistón pegajoso, pero sobre todo pistones normales, ¿vale? Y más que nada es construirla bien. Y ya está, ¿vale? Ya está. En comparación con poner arena, es brutal, brutal, gente. Brutal. Es sin duda una de las mejores formas de hacer una granja de guardianes, ¿eh? Pues nada, pues voy a poner un poquito de cristal para hacer la delimitación del cuadrado. Y ahora vuelvo. ¡Al ataque! Madre mía, así sí que da gusto. ¡Ay! ¡Ay! Vale, vamos a dormir. Porque no me gusta estar de noche por estos lugares épicos. Vale, rabiamente, rabiamente. Antes de que se ponen muchos. A ver si me da tiempo. Quiero realmente poner todo el material que pueda antes de que me empiecen a molestar. O sea, no los pesados, gente. O sea, no los pesados no me dejan. ¡Ay! Vale, a ver. Lo bueno de la máquina que voy a hacer es que tiene una... Bueno, voy a dejar materiales que si me muero con todo esto voy a rayar muy fuerte. A ver. Redstone. Hornos. Hornos. Así, a ver. Yo creo que así vamos bien. Para quemar todo lo que quieras y más. Vaya, me sobra uno. Ahí. Materiales para quemar. Necesito ir más por arena. Dejo aquí los bloques de hierro. Perfecto. De momento no los voy a usar. Y al ataque. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Pues mi intención es esa. Poner esto así. Poner esto así. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a rodearlo todo con cristal. Solo para hacerme una idea de dónde está dónde, ¿vale? Luego el cristal nos estorbará un poquito quizá, ¿vale? Para quitar todo esto. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pues se quita llegado el momento y ya está. Aunque tampoco hace falta que lo vaciemos arrastrando por el cristal. Joder, amigo, eres muy pesado, ¿eh? Amigo, es que creo que va a ser mejor así, ¿verdad? Pero mejor, pero que te cagas. A ver, Francis, por favor. Francis. Vale, pues os voy contando cosas, gente. Cositas, cositas, cositas. No sé si os habéis dado cuenta. Vale. Yo creo que os habéis dado cuenta. Pero estoy haciendo actualmente, actualmente, estoy haciendo directos prácticamente todos los días. Lo que pasa es que más de una vez, pues, no aviso por aquí por YouTube. Sabéis que hago últimamente vídeos de aviso directo. ¡Aviso directo! Y me pongo a gritar como un cabrón. Pero solo aviso cuando hago directo de Minecraft o algún juego parecido a Minecraft y tal. Porque estoy haciendo directos de bastantes juegos. Estoy haciendo directos de Overwatch. Estoy haciendo directos de Dark Souls 3. Estoy haciendo directos de Minecraft. También muchos. Vale, me pensaba que me iba a quitar mucho, pero en verdad no me ha quitado nada. Por favor, dejen de apuntarme. O sea, no. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? Hacedle focus a los calamares. Y yo os quiero. No, en verdad no. Os quiero. No os quiero. Estoy haciendo esta granja para mataros. Espérate. Quieto. Vete, tío. Vete, 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 vete. No me mires. ¿Qué filia tienen los mobs de Minecraft con mirarte? O sea, los Enderman, los Guardianes. Todos tienen unos ojos súper grandes que te miran. Bueno, ¿y dónde estoy haciendo todos estos directos? Pues en Twitch, ¿vale? La media gente me pregunta, ¿por qué en Twitch? En Twitch no lo puedo ver. No sé qué. Bueno, sí, sí lo podéis ver, ¿vale? O sea, si tenéis, no hace falta tener un buen internet. Normalmente los directos de Minecraft que hago, en prácticamente todos, en algunos que no son de Minecraft, no sé por qué. Parece que va por espectador. Depende de los espectadores que están viendo, puedes cambiar la calidad o no. Lo cual, no sé, es algo que me mosquea. Pero bueno, no está mal, no está mal. Entonces, lo estoy haciendo en Twitch porque es bastante mejor que en YouTube. Es cierto que en YouTube es más fácil para vosotros verlos, pero es que por YouTube es horrible, gente. No se puede, o sea, no se pueden leer comentarios por YouTube. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, en Twitch hay una forma de chat que se llama Slow Mode, que básicamente haces que una persona solo pueda comentar cada cierto tiempo, ¿no? Pues en YouTube no. En YouTube puedes spamear ahí a tope todo lo que tú quieras y no pasa nada, ¿vale? Digamos que yo pongo el Slow Mode en Twitch de cada 60 segundos que pueda hablar alguien y pues puedo leeros a todos, ¿vale? Pero en YouTube es imposible, tío. En YouTube va la gente poniendo comentarios de una forma súper rápida y no puedes hacer nada y te agobias. Y yo me siento mal porque no puedo leeros y vosotros os frustráis porque yo no os puedo leer. Entonces es eso, gente, no sé. No sé, no sé, no sé. De todas formas también voy haciendo directos, ir haciendo directos en YouTube de vez en cuando. Que, por cierto, el día que estéis viendo esto, ayer hice un directo en YouTube de Fénix. Pues eso, pues eso, gente, pues eso. De todas formas siempre tendréis un aviso en el canal, ¿vale? Y pronto, pues, habrá un calendario con, bueno, las series que habrá cada día. Y lo bueno es que una vez que me ponga el calendario, pues sí, habrá todas las semanas. Como mínimo, un capítulo de survival de Restorner sí o sí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, aunque pierda todos los bloques, me da igual, ¿vale? Vamos a quitar todo esto. Va a quedar aquí una corriente súper asquerosa. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a quitar esto porque no me gusta, no me gusta. Y si no me gusta, pues va afuera, ¿vale? Entonces, además de que el cristal es bastante mejor porque no se pone nada en el cristal y no hace falta iluminarlo. A ver, lo quitamos todo y vamos a, primero de todo, voy a mostraros lo fácil que es, que por cierto, el beacon, vaya paquete soy. Voy a mostraros lo fácil que es vaciar un templo marino, ¿vale? ¿Dónde sería buena idea poner el beacon? Bueno, pues quizá en medio de esto, ¿vale? Realmente el beacon tiene un radio de activación súper alto, ¿vale? O sea, ponéis el beacon aquí y llega hasta la capa máxima. Pero lo malo es que hacia abajo no llega tanto. Hacia abajo tiene un radio pequeño. Bueno, pequeño, serán los 100 bloques, ¿no? Quizá menos, pero no sé. Bueno, voy a ir a por los beacons. Así mejor. Ay, madre mía. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero de todo, lo primero de todo. ¿Estaría bien poner el beacon justo...? ¿What? ¿Qué ha sonado? Espérate, ¿y si me acerco un calamar hace ruido o qué? Un momento. Que eso ha sonado algo raro. ¿No? No sé si se ha escuchado, tío. Ha sonado como un pedete. Digo, los calamares ya están haciendo algo raro. No sé. ¿Ahora es cuando muere un calamar? No lo sé, tío. Hostia, chaval, qué susto me ha dado. Digo, ¿qué es eso? Vale. Vamos a montar el río. Creo que me necesitaré un poquito más de hierro. Hasta así. Vamos a dejar todo esto acá. Perfecto. Y supongo que lo montaré ahí arriba. En medio, a lo mejor. Voy para allá, voy para allá. A ver si no muero. Estaría bien no morir y esas cosas, ¿no? Vale. ¿Por qué ahora no veo tan bien debajo del agua? ¿Por qué no tengo la poción de respiración o cómo va? Vale. Vamos a hacerlo... A esta altura, quizá. No lo sé. Sí, vamos a hacerlo a esta altura, gente. Vamos a hacerlo a esta altura. Porque supongo que sí llegará abajo del todo el radio. No lo sé. No lo sé a ciencia cierta, pero lo vamos a averiguar. Lo suyo es hacerlo abajo del todo, en la base. Pero vete tú con los beacons, ¿sabes? Ten tú un par de bots de irte con los beacons abajo ahí, donde todos los guardias es para que te maten con los cuatro beacons en el inventario. No va a ocurrir, ¿vale? Vale, hacemos así. Así, 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 así. Y ya veréis qué fácil. Ya veréis qué fácil se va a hacer esta granja. Bueno, la granja en sí no es vaciar el templo, ¿vale? La granja en sí viene después. Pero bueno, ya veréis qué fácil se va a hacer. Porque mucha gente pone esta granja como... ¡Uy, qué difícil! Mucho trabajo fuera de cámara, bla, 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 bla. Y aquí horas y horas y horas vaciando. No, ¿vale? Yo voy a tardar, no sé, una hora vaciando, o sea, quitando todos los bloques del templo. Así rápidamente, ¿vale? Con bloques siempre encima para que los guardiores no me disparen. Y luego montar el circuito. Que serán, pues supongo que si no me equivoco, serán, pues, no sé. Porque media hora montando el circuito... No sé, gente, si te lo sabes de memoria lo vas a montar muy rápido, ¿vale? Entonces, nada, es que es muy sencillo, muy sencillo. O sea, primero, primer paso número uno. Vaciar el templo a toda hostia, ¿vale? Que supongo que con afinidad acuática... ¿Qué era lo que me hacía picar más rápido? Era afinidad acuática, ¿no? ¿Afinidad acuática? Creo que sí, creo que sí. Bueno, no lo sé. A ver, creo que me falta otro nivel, ¿no? Sí, me falta otro nivel. No me mires. No me mires, no quiero saber nada de ti. Amigo, voy a poner esto de arena. Para que no me dé el porculete. Así. Sí, me hace falta otro nivel aquí abajo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es worth. A ver, hacemos así, hacemos así. Lo malo que es que estoy nadando alrededor de guardianes y me están dando por culillo. Amigos, dejadme en paz. No me dejan, no me paran de mirar. Y me cae muy mal porque no te hacen tanto daño si llevas una buena armadura, pero te van desgastando a poco a poco, ¿sabes? A golpecito a golpecito los cabrones, ¿sabes? Te van quitando toda la durabilidad y como que no. Vale, ha costado un poco, pero sigo vivo. A ver, cuatro Beacons. Perfecto. Y ahora pues nos sacamos cuatro de hierro para acá y les damos cañita. A ver, lo primero de todo. Vale. Prisa 2. Seguro. Ay, por favor. Aquí. Eh, salto. No, súper salto. No va a servir para nada. Eh, fuerza. Pfff. Pues no sé si podremos... Supongo que fuerza 2, si logramos... Golpeo 4. Tengo la espada de golpeo 4. Se ve retarde. Eh... Voy a tener la de W5. Bueno, es igual. Si con una W5, que no lo sé, ¿vale? No lo he probado. Si una W5 y con fuerza 2, que es esto aquí, puedes one-sotear a un guardian, si le das una hostia y lo matas, Worth it totalmente, ¿vale? Tengo un momento. Resistencia 2. La velocidad creo que tampoco nos servirá mucho, ¿eh? Aquí debajo del agua. No sé si afecta la velocidad debajo del agua. Me parece que no. Me parece que no. Vale, vamos a probar una cosa. Vamos a probar así. Velocidad 1 y regeneración. Porque regeneración tenemos que tener, ¿vale? A ver, tenemos regeneración. No, tengo que seleccionar la verdad. Sí. Vale. Así. Esto hace velocidad 1 y regeneración 1. Vale. No se puede tener regeneración 2, para que no se lo pregunte. O sea, ponernos fuerza 2, ¿vale? Tal que así. No se debe ponernos... A ver, un momento. No te pones regeneración 2, estaría muy cheto. No. Vale, niña. Dudas que me entran, gente. Hace mucho tiempo que no juego Minecraft técnico como tal, ¿vale? O sea, que no me peguéis. Ay, vale. Pues nada, pues vámonos. Picamos esto de aquí, que lo he usado para subir. Y, pues nada. A ver, corriendo como un cabrón. Vale, es posible que la velocidad se afecte, porque ahora mismo estoy nadando súper rápido. Voy a probar a pegarle una hostia a un guardián. ¿Dónde están los guardianes? No, que esté en la superficie. Vale, no lo mato una hostia. Ni de 2. Vale, es que tengo la espada de golpe a 4. Dejadme tranquilo. Espérate. Dime que la tengo en el enderjet. Te lo pido yo, por favor, ¿eh? Aquí se pueden exponer bichos. Agudeza 4, tío. Tengo de agudeza 4. Pensaba que tenía agudeza 5. Bueno, es igual. Voy a probar a darle una toña. Deja esta. Que no te sirve para absolutamente nada. Aquí. Eh. Aquí mejor. Así. Un momento. A pegarle un bofetón, loco. Ven aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? ¿No? Pues cuando no quiero guardianes, hay guardianes por todas partes. Pero cuando... Madre mía. A ver. Hola. Nada, que no hay guardianes. A ver, ven para acá. ¿Tú eres el mismo? Tío, ¿quieres darle? No lo mato. Tú. Ven aquí. No lo mato, gente. No sé si con agudeza 5 lo mataré o no, pero lo que sí tengo por seguro es que no me renta, ¿eh? No me renta tener fuerza 2. No, voy a cambiar la gente. Voy a cambiarla porque no me renta, tío. No. Dámelo. Pero ni de coña, ¿eh? Y... Me subiría las... Me subiré... A la hora de hacer esto me subiré la espada a... A eficiencia 5. A eficiencia 5, sí. Agudeza 5 y ya está, ¿vale? Joder. Cuando tengo... Cuando... Tengo enderpelles a punta pala y nunca las llevo encima, tío. ¿Cómo es posible? Bueno, al final así se ha quedado, ¿vale? Velocidad 2, fuerza 1, resistencia 2, regeneración y prisa minera, ¿vale? Heist. Madre mía. Madre mía. Vale, perfecto. Pues por abajo del agua no creo que se note. O quizás sí. Yo creo que sí se nota, ¿eh? Pero un huevo de más. La velocidad. Vale, parece que sí se nota. Subiendo y bajando no, pero... En línea recta, joder, ¿eh? Está brutal. Y además con... La cantidad de encantamiento que tengo en las botas, loco. Vale. Guardamos esto por acá. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba de empezar a vaciar el... El templo marino, ¿vale? A ver si os gusta. A ver, evidentemente no solo es el templo marino. Si también es aplanar la parte de baja, ¿vale? También me tengo que hacer más pociones de estas, tío. Y los párrafos no salen así tan fácil. Pero bueno. Bueno, se hará, ¿vale? Se hará y es lo que se tiene que hacer y punto. A ver. Vamos a toda hostia. Y vamos a empezar por aquí. Muy importante estar siempre sobre un terreno para vaciar el sitio, ¿vale? Esto es muy sencillo, ¿vale? Siempre que estéis vaciando por aquí, no os preocupéis. Porque siempre os podéis dar vueltas por aquí. Os dejan de mirar, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto se hace así. Como veis, instamineo. Porque tengo de esto, ¿cómo se llama? Respiración. ¿Qué es lo que te permite picar más rápido el ojo del agua? ¿Qué encantamiento? Creo que respiración. No, afinidad acuática, me parece. Sí, afinidad acuática, respiración. Vale, el retraso, ¿eh? El retraso es intenso. Mirad, esto es lo más difícil, la parte de afuera. Ahora, una vez que os metéis, está bien, ¿vale? Yo recomiendo llevar siempre los bloques en la mano. Yo ahora mismo no llego porque sí retarde, ¿vale? Pero bueno. Esto se irá vaciando por niveles, ¿vale? Por niveles, ¿vale? Primero, este nivel va todo fuera, ¿vale? Primero, pues evidentemente, yo recomiendo vaciar los lados antes que el techo. Porque arriba es donde... Yo prefiero vaciar los lados, ¿vale? Porque con el techo te puedes cubrir más, yo creo, ¿vale? Así. Te quedas un poco en el medio y probablemente no te puedan golpear. Si te miran mucho, pues hacéis así y ya está. Pero bueno, lo suyo sería llevar bloques. Además, tengo bloques en la mano, ¿vale? Por si en algún momento se pone chunga la cosa. Está bien llevarlos en la mano secundaria. Así. Así bajamos. Vale, me están mirando mucho. Bajamos. Baje usted. ¿Vale? ¿Dónde se acercan más la cosa? Pues otra vez. Todo pesado. Aquí destruyendo su templo marino. Ellos no pueden hacer nada. No podéis hacer nada contra mí. A ver. Quitamos esto para quedarlo plano. Y bueno, así es, ¿vale? Realmente los bloques sí los voy a guardar. Pero es que da igual que los guardéis o no. Porque cuando hagáis la granja vais a tener infinitos. O sea que da igual, ¿vale? Da igual. Hacéis así. Hacéis así. Como veis, cuando empiezo a quitar el techo, pues se empieza a poner nerviosos y empiezan a mirar todos. Y ya está. Bueno, como estáis viendo, dificultad cero. Y en algún momento, pues sí, encontramos una granja... Una granja, sí. Uy, una granja. Una... Una habitación de esponjas, pues bienvenida sea. Pero bueno, yo ya... Yo vi contando ya con que... Con que no va a haber sala de esponjas, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, aplanamos todo esto. Lo más pesado quizá son las lámparas porque no se histaminean. Pero bueno. No está mal, ¿eh? A ver, así, así, así. Y como veis, ¿qué estoy tardando? Nada. Nada, gente. No estoy tardando nada. Esto por niveles, ya os digo yo, que es nada. Absolutamente nada, ¿eh? De pesado. Que te golpean. No pasa nada. Si tienes regeneración. No pasa ni media, ¿sabéis? Y además, con la nueva regeneración que te da la 1.10, creo que era, o la 1.9, no me acuerdo. Da igual. Porque, quiero decir, comes y te regenera la vida. Está rotísima, tío, la regeneración de la comida. Ahí yo no paro de decirlo. A ver. Siguiente nivel. Nada. Bajamos aquí. Dificultad cero, ¿eh? Con poción de respiración. Quizás lo más difícil es eso. Pociones de respiración y tal. Pero una vez que las tenéis, es en plan, vale, ¿y qué? ¿Sabéis? ¿Qué pasa? Y por eso he dicho, mirad. ¿Veis algún guardián aquí dentro? ¿Vale? Alguno habrá seguro, miradlo. Pero todos, todos están fuera. Por eso he dicho, primero se vacía esto. Y luego ya vemos lo que se va haciendo. De momento, creo que la sala de esponjas debería encontrármela aquí. Bueno, si alguno se pone pesado, pues le dais matarile. ¿Vale? Como yo voy a hacer ahora. Y ya está. Porque es que los odio mucho, tío. ¿De dónde me ha golpeado aquel? No lo sé. Bueno, vaciamos. Sin vaciar el techo, ¿vale? En todo momento, sin vaciar el techo. Así. Así. Nada. Fuera, fuera. Esto estaría bien con poción de visión nocturna. Pero yo, disculpadme que no haya traído. En mi mente no es lo que era. La recta es la desgastando con el paso del tiempo. Amigo, para de moverte. Que no huya de tu destino. ¡Nya! 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 Vale. Comemos un poquito. Y ya está, gente. Es que es súper fácil. Como veis, mucha gente es que le tiene pánico, tío. ¿Pánico por qué? Si esto es la cosa más fácil del universo. ¿Veis cómo se instaminea, tío? Si no lo estaminaras, ¿vale? Si fueras poco a poco como minar cobel, pues sí sería muy pesado. Pero haciendo esto, gente... No sé, tío. No sé qué problema hay. ¿Sabéis? No hay ningún problema. ¡Ningún problema, niño! A ver, vaciamos. Vaciamos por acá. Y nos falta ya poco para vaciar el techo. ¡Oh! Es que decidme que no me ha gustado... Que no me ha gustado instaminear esto, tío. Está bien. Consigues un montón de bloques. Un montón de material. Que luego lo vas a tener infinito, ¿no? Pero bueno, ya... Lo bueno de hacer esto es que ya vas a poder tener, pues bueno, alguna decoración con esto. Que la verdad es que yo tampoco es que vaya a decorar mucho con esto. Lo que más me interesa quizás son las lámparas, ¿eh? Las lámparas. Pero bueno, creo que un crafteo era con tinta de calamar. Si no recuerdo mal, tío. Lo malo que un crafteo sea con eso es que esta granja os va a dar calamares, pero no lo suficiente. O sea, que tendréis que complementarla con alguna granja de calamares. Que ya la veremos en un futuro. Pero bueno, una granja de calamares es facilísima de hacer. O sea, que no... O sea, que no hay problema, ¿vale? Pero me parece que en la siguiente versión, en la 1.11, de la versión siguiente a esta, han quitado un bug. Bueno, un bug. No sé si era un bug exactamente. Que los calamares spawneaban en la lava. Por algún motivo extraño que no lo quiero entender, pero podían spawnear en la lava. No me preguntéis, gente. No me preguntéis. Porque es totalmente ilógico. Pero bueno, básicamente hacías unos chorretes de lava. Bajando a hoppers y ya tenías una granja de calamares hecha. Y se acabó. ¿Sabes? Sin ningún puto sentido la granja. Mirad, gente. Medio templo vacío. Medio templo, ¿eh? En un momento. ¿En cuánto hemos tardado? Nada. Nada, gente. Nada, nada. Bueno, estos aritos que siempre son súper molestos. Y esto con arena. O sea, ¿os podéis imaginar con arena lo que se tarda, tío? Es que es asqueroso, tío. En serio. Le cogí una manía a la arena en la temporada de Fénix. O sea, me vacié todo el templo con congrio de arena. Espérate un momento. Voy a relogear porque se me ha quedado bug un bloque ahí. Mirad. Este es lo que está bug. ¿Veis? Que no... Lo voy a actualizar. ¿Lo veis? Y ahora actualizo las antorchas. 58, ¿veis? Esto es lo que pasa cuando instaminéis, tío. Que algunas veces se os buguean bloques. Y son un poco cabrones. Pero nada. Bueno, como veis, no me está molestando. ¡Eh! ¿Qué? O sea, por el micro, poco. No me está molestando. ¿Por qué no me está molestando? Porque hay un montón de calamares. No hemos vaciado el agua. ¿Vale? Y eso nos favorece. ¿Vale? Nos favorece. Porque exponen calamares y de nosotros pasan. Normalmente le hacen focus más a los calamares que a nosotros. Normalmente. Y digo normalmente porque algunas veces los calamares pasan un huevo. Vale, hacemos así. Y ya tenemos prácticamente un nivel ya, pues, finiquitado. ¡Finiquitado! Espérate, me están golpeando. Lo malo, quizás lo malo de que te golpeen no sea el daño que te hacen. Sino que te elevan un poquito hacia arriba. Y cuando están nadando no puedes instaminar estos bloques. Y claro, te quedas ahí unos segundillos sin poder minar bien. A ver, vamos a comer. Como veis, es que da igual. Las veces que me golpeen, tío. Es que la regeneración de serie que llevo del beacon está rotísima. Está rota. Que te casgas. Vale. No me mires, tío. ¿Por qué me miras? No quiero que me mires. Aquí esto que le pasa. ¿Cómo lo sabía, tío? Bueno, no sé si lo he puesto o no. No lo sé. Tío, mirad. Aquí ya me empieza a molestar. Dejad. Déjenme. Déjenme. No quiero saber nada. Dejadme. ¿Qué? 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 Como tengo regeneración no me está quitando vida. Bueno, gente. Pues esto ya estaría. Como estáis viendo. Vale. No estáis viendo nada porque no se ve una puta mierda. Gracias a la... Aunque no tengo... Mira, tío. Todo lo que tengo en mi mente. Dios. 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 Necesitar más cofres. Bueno, gente. Espero os haya gustado mucho este pedazo de episodio. ¿Vale? Como veis, quizá... Uy. Quizá un episodio más vaciando. ¿Vale? Y ya estaría. Yo creo que con un episodio más... Esto ya está. ¿Sabéis? O sea, ya está. Ya está totalmente... Ya estaría totalmente vacío el templo. Y ya lo único que le falta es construir el circuito. Y punto. Se acabó. ¿Sabéis? Granja... Bueno, granja no. Ya estaría todo vacío y preparados para hacer la granja. ¿Vale? Para que veis que esto no tiene absolutamente nada de dificultad. ¿Vale? Es el que este subribal lo uso como un puente para enseñaros cositas. Y espero que os haya... Allí se ha aprendido algo. Que si vais a hacer una granja de guardianes, no hace falta picar arena. Bueno, cava la arena. El tema es que el problema de la arena, ¿sabéis que él? Uno. Tienes que ir a por la arena. ¿Vale? Que eso es una cosa. Que el ojo del desierto está a tomar viento. Otra. Trae la arena para acá. Y dos. Ponla. ¿Vale? Y luego no solo es ponerla, sino que luego una vez que la has puesto toda, hay que quitarla otra vez. Y volverla a guardarla en los cofres. Es horrible, gente. Horrible. Es que es la peor cosa que podéis hacer, ¿eh? Es la peor cosa. Si no tenéis esponjas como yo, entonces tenéis que reñarlo todo con arena. Porque si tenéis esponjas, pues hacéis tiras de arena y vais vaciando con esponjas. Pero si no tenéis esponjas... ¡Oh, oh, oh! ¡Os podéis cagar! Bueno, gente. Espero que os haya gustado un montón este pedazo de episodio. Dad mis ideas para la base. Y nada. Nos vemos con los guardianes. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!